Yo Chacoz Con un nombre Es Beat Quick Am I Blue Yo Vértigo Studios Miguel en los controles Check it Yo Agnóstico, me diagnostico Me entierra el mito Escéptico, me pronóstico Me entierra el pico Como no sé si me explico Lo dejo escrito, lo recito Te lo transmito porque lo necesito Agarro un micro y vibro Es de cajón o de libro Te va a saltar si no calibro Cada uno inicia su principio Y su precipicio El indicio de algún vicio En esos ojitos de vidrio Delirios de certeza Tranqueza en mi cabeza Chopesa mi tristeza Atraviesa la corteza No sé si aconsejarme O acomplejarme Para ocuparme De encajar las piezas Alargarme se aleja No hay moraleja Pasó sin mucha prisa Sin avisar que iba en bandeja Toca madera, toca teja Que se te asemeja Sensatez o ingravidez Naturaleza humana Emana energía Que guía al nirvana Big Bang La planta prohibida No es manzana Me ensana Incorporé sano Sevaro la del gusano A torcer no doy ni la mano No me convencen Sus salmos de que Quisiera saber Quien se llevó mi fe A donde se fue Donde la dejé Que no la he vuelto a ver Quien quiera el que fuera Que la viera Que me lo dijera Aunque no creo que creyera Hay tanta falacia allá afuera These two selections must have sounded very unalike And of course in many ways They are very different from each other But in two ways Those two different pieces of music Are really very similar For one thing Both are blues Which means that they have the same musical form Siento cada nota como flota por la habitación Como motas de polvo y noto brotar esa sensación Prestame atención Intento transmitirte algo Una evolución Coger el verso y transformarlo A mezclarlo en armonía Con melodía y con garbo Con sampler, baterías, voces y líneas de bajo Ni trabajo ni por hobby Ni por gustaros ni por money Lo hago por mí Sigo no identificado como un ovni Me olvidaré de todo con el cono del subgrave Ondas que se adentran en columnas vertebrales Impulsos que desatan almas Ahuyentan males Auras que transportan mentes a diferentes lugares Feel it Lenguaje universal En recital de lyrics Always beams on the bus A manifesto remix Watch Outfitis Mashups y MCs Cambia el tono Y todo dejará de ser gris En un bliss Plasnado como un Bansky Vivo conectado a un ampli Critical thinking Mi modus operandi Intermitente Como al poner los warnings Independiente Y sin merchandising Nami no nací pa' ser de nadie Eso lo tengo claro Primero aprendí a estar solo Luego estuve acompañado Soportando la ansiedad En sala de esperanza Buscando la unidad Que igual es la balanza Y aún más importante Es algo que espero que Puedes escuchar en ambos A sentirse de tristeza En el primer examen Y de felicidad En el segundo Una de las cosas más importantes Que casi todo Música Se preocupa Y por eso Casi todas historias Y pinturas Es la manera Que la gente Se siente Para cuando me atrape Y trate de hallar retorno Porno Condicionarme el entorno Menudo trastorno Debates que en mi formo Me descompongo Al compás De lo que compongo No sé Quizás Tal vez Puedes supongo Nada es seguro Dudo en todo De lo que me informo ¿Será que sí? No lo afronto El mismo muro en un futuro Pesará sobre mis hombros Hondo Bien hondo Traspaso Subconsciente En fin Conozco gente Que en realidad nunca conocí Casi ni a mí Me reconocí Que saber Mi nombre no te haga pensar Que tú sí Bullshit Poco que añadir Rozando la abstracción Nada que decir No hay conversación Ando escaso de emoción Préstame un momento ¿Acaso tu interés Se mide en tantos por ciento? Por cierto Astronauta Empatiza con el alien Respeto a todos Admiro a pocos No idolatro a nadie Escribo en braille Se acabó el baile Espera ¿Cómo es lo que no te haga para? No hay Respeto a todos Nanoma Estéticamente Mi nombre no te haga